Fuchs, ex embajador de la República Argentina en Ecuador desde el año 2022 al año 2023. Gabriel, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Marcelo Eivén desde San Juan. No, por favor. ¿Qué tal? Bueno, a ver, queríamos consultarte, recordemos que el vicepresidente de Ecuador, es decir, el ex vicepresidente de Ecuador, quien fuera vicepresidente en fórmula con Correa, se había asilado en la Embajada de México, ¿no? Veíamos las imágenes del ejército de Ecuador entrando a la sede de la Embajada. Cuando viste lo que sucedió, lo que pasó con la Embajada de México, ¿en algún momento pensaste que quizás esto podría haberle pasado a la Embajada de Argentina en algún momento? Bueno, estuvo relativamente cerca. Yo creo que lo que está pasando justamente es que a partir de que se le ha dado a las fuerzas, una corrección nomás, no fue el ejército el que entró, porque si no hubiera sido un acto de guerra, puesto que es territorio mexicano. Si hubiera sido Fuerzas Armadas fuera Policía Nacional, que en Ecuador tiene mucho peso la Policía Nacional, tiene más efectivos que las Fuerzas Armadas, y que de alguna manera con esta nueva guerra interna que se ha declarado en Ecuador, que el presidente Novoa ha puesto, tiene como una preeminencia. Yo creo que está muy vinculado a esa situación. Cuando nosotros estábamos ahí, fue de alguna manera el rol de las fuerzas de seguridad, era el gobierno de Guillermo Lazo, fue pobre. Ustedes recordarán que yo siempre cuento que había un patrullero de al lado de afuera que no arrancaba, y situaciones por el estilo, que en el contexto de la salida, porque en ningún momento nosotros le prohibimos ni que entre ni que salga, porque la ministra Duarte Pesante en ese momento era libre de hacer lo que quisiera, pudo hacerlo porque evidentemente los niveles de control eran muy bajos. Hubo alguna después provocación. Lo que suele pasar muchas veces, en veces anteriores, es que son grupos no directamente vinculados a la estructura oficial los que generan agresiones o generan algún tipo de provocación. A lo largo de la historia hay muchos casos de ellos. Por ejemplo, en el 56, cuando comandos civiles de la Libertadora entraron a la Embajada de Haití, en Buenos Aires, donde había refugiados. No fue el gobierno o la dictadura en ese momento quien lo hizo. De hecho, hay procesos donde las propias dictaduras, la dictadura genocida argentina, respetó el derecho de asilo en la Embajada de México, de Cámpora, de Juan Manuel Abad Medina, en fin, de todos los casos que en ese momento estaban y tuvieron bastante tiempo hasta que finalmente salieron por la presión internacional. Lo preocupante de esto es que hay un nivel que ya en los últimos años viene repitiéndose de reinterpretación de la Convención de Asilo Político de Caracas del año 54, donde en vez de lo que dice claramente la letra que es que el Estado que va a conceder asilo es el que decide, pasó a ser que son los Estados del cual la persona que va a ser asilada son los que deciden, o por lo menos son los que intentan decidir. Pasó con estos dos casos, el caso de Duarte Pesante, con el caso de Glass. Pasó en Bolivia cuando estaba el senador Roger Pinto, digo, porque no es solamente un tema de izquierdas, derechas y cosas por el estilo, y Dilma Rousseff le quiso conceder asilo, estuvo dos años en la Embajada de Brasil en Bolivia hasta que finalmente salió, y Bolivia interpretaba que como había sido juzgado localmente, por la justicia local, no debía salir. El derecho de asilo está en crisis en la región, la capacidad de que esto sea una válvula de escape que equilibre niveles de conflicto y de persecución política, que en muchos casos pone la vida en riesgo, está en crisis en la región, está en crisis también la Convención de Viena, que es la que promueve la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, y realmente ha sido un hecho, después la explicación que se ha dado de ese hecho es aún peor, a mi modo de ver. Yo conozco a Roberto Canseco, que es el diplomático que ustedes ven en el... ¿Por qué trabajé con él? Porque nos tocó interactuar, porque él estaba desde antes que yo llegara a Ecuador. Conozco a Raquel Cerur, que es la embajadora que fue un día antes declarada persona no grata por el gobierno. Son excelentes diplomáticos, Canseco es un hombre de carrera. Esa situación, esa violencia que se ejerce contra los diplomáticos es algo sin precedentes en la región. Yo quiero decir que nosotros estamos planteando, a través del Parlasur, que se revise, mientras dure esta situación y mientras no haya una reparación de esta situación, el rol de Ecuador como Estado asociado al Mercosur. Porque si bien no ha violado la Carta Democrática, porque para violar la Carta Democrática debería ser miembro pleno, hay una situación de complejidad que así como a Venezuela se lo ha suspendido en algún momento, como miembro pleno, el Mercosur debe expedirse sobre este tema. Gabriel, Ecuador tiene una historia un poco complicada, un poco controversial con respecto al tema de las embajadas, porque estoy recordando en este momento, por ejemplo, el asilo de Julián Assange, y bueno, el escándalo de la documentación que se dio a conocer, la persecución de la justicia británica, la justicia sueca, la justicia de los Estados Unidos, a través de los conocidos Wikileaks, ¿no? Y recuerdo también que estuvo mucho tiempo, años, asilado Assange en la embajada de Ecuador en Londres, en Gran Bretaña, hasta que de un día para el otro Ecuador le revocó su estadía ahí, y bueno, tuvo que salir, en el momento en que salió fue detenido por la policía británica, ¿no? Sí, fue una cosa terrible, porque ahí, bueno, ahí no hubo una violación por parte del Reino Unido, lo que hubo fue una decisión de Lenín Moreno, a la sazón entonces presidente, de revocar el asilo, y dejarlo en la calle, literalmente, lo cual es tremendo. Sí, es verdad, Ecuador es un país donde se vive muy complejamente, yo creo que ahí, cuando se habla un poco de grieta, la Argentina, bueno, ahora estamos en otra, en una etapa superior del debate argentino, pero el correísmo, anticorreísmo, las acciones que Correa hizo, las acciones para volver atrás con eso, tienen un nivel de virulencia muy superior a otros lados, inclusive a la propia Argentina. Entonces, otra cosa que quiero decir es que valoro que la Cancillería Argentina haya sacado un comunicado, entiendo que están negociando en este momento el tema de los seis refugiados que hay en la Embajada en Caracas, y entiendo también que es muy posible que el primer comunicado desde que asumió este gobierno sensato y razonable esté vinculado a que funcionarios de la Cancillería con experiencia hayan recomendado eso, me parece bien, lo valoro, pero yo creo que hay que tener una actitud mucho más proactiva en esta situación, plantear la revisión de los convenios que rigen el tema del derecho de asilo, el derecho de asilo debe ser inalienable, no hay dobles interpretaciones, hay muchísimos casos en la región donde literalmente se han salvado vidas y se han salido de situaciones que podían ser potencialmente mucho más violentas, porque la muerte de algún dirigente político en situaciones de este tipo, generalmente lo que hace es provocar reacciones y acciones en forma sistemática. Gabriel, ¿y qué otra medida se puede tomar por lo que ha sucedido? Otra medida diplomática, estoy preguntando, por supuesto. Bueno, ha habido un nivel de condena muy alto, la OEA a su manera, la OEA tiene idas y vueltas en los últimos años, pero ha tenido también una lógica de condena, el Parla Sur, nosotros como bloque, pero el Parla Sur ha sacado un comunicado específico de condena, hay países que han roto relaciones, yo creo que Novoa, yo no sé si es una cuestión, me parece que en esto de otorgarle a la Policía Nacional un rol en esa guerra interna, ha excedido límites, quizás por inexperiencia, quizás mal aconsejado, quizás porque es su voluntad, yo no lo sé, pero objetivamente el aislamiento político en el que Ecuador va a estar en la región, recordemos que el gobierno de Novoa es un gobierno de transición, porque fue electo para terminar el mandato que correspondía a Guillermo Lazo, es decir, es un gobierno que va a durar dos años, en realidad a partir de ahora creo que son menos de dos años lo que queda, con lo cual Ecuador debería entrar al corto plazo en un proceso electoral, veremos cómo impacta este tipo de cuestión, yo creo que la buquelización que Novoa ha promovido sobre una situación real de acción de las mafias de las drogas, de distintos grupos armados, pero no ideologizados, sino más vinculados efectivamente a la violencia que provoca el rol de Ecuador como reemplazo, si se quiere, de Colombia, como nodo principal regional del tráfico de drogas, bueno, lo ha llevado a poner esto a ensalzar a la Policía Nacional, que es más fuerte que la Fuerza de Seguridad, que las Fuerzas Armadas, perdón, y yo creo que ya hay un aislamiento tremendo por parte, porque si la OEA, el Mercosur, los distintos actores, Naciones Unidas, romper relaciones en México es un país de un peso extremo en la región, Brasil ha sacado comunicación del mismo estilo superior a la que ha sacado la Argentina en términos condenatorios, va a ser muy difícil que pueda mantener, no digo por supuesto mantenerse en el gobierno, pero sí romper ese aislamiento en el que se ha sometido. Gabriel, muchísimas gracias. Gabriel Fuchs, embajador de Argentina en Ecuador, ex embajador de Argentina en Ecuador, muchísimas gracias por este contacto, muy gentil. Alta en el aire, potente en la tierra. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3, desde San Juan, la radio de la opinión pública.